No, no, pero igual, 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 no se va, no se va, no se va, no se va. ¿Qué va a salir de eso? ¿De 1720? ¿De 1720? Decímelo todo. Bien. Otro ruendo. Bueno, realmente estoy muy, muy conmovido, venía escuchando recién las repercusiones y movilizado por el triunfo de ayer. Obviamente volteó a Fernando Fernández porque creo que lo que estaba pasando es que nos estaban sacando el futuro. La bronca que me da es, más allá que haya perdido el gobierno, es un retroceso para mí, porque esta gente va a armar todo para salir impune de nuevo. Esperemos que sea tranquilo, por lo que se ve, ya estuve mirando y aumentó un poco el dólar, creo que se fue a 50 por lo que vi hace un ratito. Esperemos que esté tranquilo, que no pase nada, pero bueno. Gracias.